Continuando con las presentaciones de la mañana de hoy, es un gusto presentar como siguiente expositor a Keith Green, gerente general de Cobre Panamá, quien abordará el tema caso real, Cobre Panamá. Señor Green, bienvenido al foro. Gracias, señor ministro, y buenos días a todos. Quiero agradecerle a Conex por la invitación a este foro. Es un orgullo para nosotros hacerles la presentación de la inversión extranjera más grande en Panamá. Voy a compartir con ustedes interesantes datos que revelan cómo, por qué y de qué manera se ha dado esta inversión privada. Panamá se ha proyectado por muchos años como un destino importante en la región para la inversión extranjera directa, y Cobre Panamá, así como otras empresas, es el resultado de la buena reputación del país. La contribución de Cobre Panamá a la economía nacional se revela a través de un interesante estudio de impacto económico realizado recientemente por la firma Indesa. Y hoy estamos felices de compartirlos con ustedes porque la mayor relevancia de las inversiones extranjeras es el aporte a la economía nacional y el impulso de los diferentes sectores del país, sus comunidades y ciudadanos. A continuación presentamos un video cósmico. Es un proyecto de país, es un proyecto de futuro. Generar Cobre genera empleos, generar empleos genera riqueza en el país, exportar Cobre genera más riqueza en el país, ayuda a la economía. Más de 20 años esperando este momento de ver que tengamos una exportación de un producto panameño, que es un mineral. Y este va a ser también otro granito de arena que nos va a poner allá afuera, en el mundo, a exportar. Aquí en Panamá vamos a estar haciendo un cambio para lo que es el mundo entero. La energía sostenible y sustentable de que hablamos tanto, esa energía de las celdas fotovólticas, de todo lo que son los molinos de viento, la parte de lo que es la energía eólica, todo lo relacionado con los carros eléctricos. El cobre es el mineral fundamental para ese desarrollo. La tecnología no puede seguir fluyendo si no tenemos más cobre. Mucho orgullo para mí, como panameña, ver que de mi país salió ese cobre. El cobre pertenece a esto, es súper gratificante, la verdad. El conocimiento panameño es el que va a llevar adelante la ejecución, a partir de ahora, de este proyecto. Desde el día uno me di cuenta de que definitivamente quería estar aquí, aprendiendo, desarrollando todos los días nuevas ideas. Quiero ganar más conocimientos, quiero ser parte de la historia. A mí me gustan los retos. Mi hija se llama Yairiani Edith Walter Polo. Todo va a ser por ella. Ella es mi impulso a seguir, mi futuro. Todo lo hago por ella. Si no es la creación de un nuevo trabajador panameño. La creación del panameño, como hay un canalero, es el panameño minero. Porque definitivamente lo logramos. Cobre es el futuro. Cobre, 100% panameño. Cobre, 100% panameño. Cobre, 100% panameño. bueno voy a tocar los siguientes temas como el panamá como la inversión privada más grande el panamá panamá y su atractivo para la inversión la mano de obra local incentivos para la inversión y la cadena de valor de esa inversión primero unos datos sobre el cobre panamá la casa matriz de cobre panamá expulsos cuanto un grupo global con sede en canadá este mapa indica dónde están ubicadas las minas del grupo son ocho minas en operación y dos proyectos en desarrollo uno en perú otro en argentina en panamá pues cuando operan una mina cobre panamá y de clase mundial pero no se trata sólo de una mina también hay una planta de procesos planta de generación eléctrica y un puerto o sea no es sólo una mina es todo un complejo industrial y aquí en estos en estas imágenes se ven esos cuatro elementos la mina planta de procesos planta de energía y un puerto pero unos datos sobre el proyecto y la inversión que se hizo la concesión de cobre panamá fue aprobada aprobada en el año mil 997 first quantum adquirió cobre panamá en 2013 porque compró otra otra empresa canadiense la inversión inicial fue de 6.7 mil millones y se ha ido aumentando desde ese entonces desde ese entonces nuestras acciones y bonos y bonos son de los estados unidos principalmente correa del sur europa china canadá y australia si mal no recuerdo sus sucesos 45 por ciento de las accionistas son de los estados unidos y más que 90% 90 por ciento de los bonos son de los estados unidos estas inversionistas son inversionistas institucionales o sea son bancos son fondos de inversión y hacen inversiones a lo largo plazo son inversionistas del tipo que panamá hoy en día quiere atraer el proyecto tendrá una duración de unos 40 años o sea nos va a tocar ocho gobiernos en panamá quisiera resaltar algunos puntos ahí o sea la inversión es muy grande la suma es muy grande es de muy largo plazo y nuestras inversionistas son del tipo que el gobierno que el gobierno de panamá desea atraer no algunos unas cifras generales como pueden ver en la pantalla en la fase de producción cubre panamá llegó a tener 13 mil empleados ahora en la fase de operaciones vamos a operar con aproximadamente cuatro mil quinientos en empleados más los de contratistas que pueden ser mil mil quinientos mil quinientos son de las comunidades vecinas pagamos 20 millones mensuales en salarios ocho millones a la caja de seguro social tenemos mil cuatrocientos proveedores locales a quienes aportamos 580 millones anuales invertimos 34 mil 34 millones en reforestación 62 millones en el desarrollo sostenible en las comunidades vecinas y representamos el 3.5 por ciento del pb de panamá o sea somos un motor económico del país sentimos un gran compromiso con nuestras comunidades como dice ahí en la pantalla tenemos 22 comunidades de interés en los distritos de donoso o martorijos y la pintada en nuestro estudio de impacto ambiental nos comprometimos con cumplir con muchas metas ambientales y sociales y ahí en la pantalla pueden ver algunas de las cifras creo que estas imágenes hablan por sí solas en 2010 la vía hacia la mina se veía así y hoy en día bueno se ve así hay una vía en buenas condiciones esta mina es el motor económico del atlántico panameño así sentido como país conectar desde los puertos de la ciudad de colón hasta la mina y porque no hasta bocas en un futuro para desarrollar en la costa atlántica del país panamá y su atractivo para la inversión somos el mayor empleador de la región central del país creando en el mayor motor individual de desarrollo económico al oeste del área del canal de panamá realizamos la transferencia de conocimiento sobre esta industria nueva se han invertido más de 6.8 millones de empresas entrenamientos y especializaciones relacionadas a la operación minera esto significa que tenemos una nueva generación de panameños expertos en la industria minera y hoy más del 90 por momento de la madre obra empleada es panameña y eso va a ir aumentar aumentando aquí tenemos un timeline de los hitos importantes de cobre panamá en los 60 y 70 se inicia la exploración del del viajamiento en 97 se otorga la concesión minera la construcción se inicia en el 2011 y y el inicio de operaciones se dio en 2019 todo esto se lo mencionó ya que esta exitosa implementación de desarrollo y operación de cobre panamá ha sido ha sido señalada por las calificadores de riesgo internacional panamá ha podido ofrecer las condiciones adecuadas para atraer esta inversión y las calificadores de riesgo tanto como el fmi indican que cubre panamá es un motor para la reactivación económica post pandemia y eso queremos ser consideramos que el impacto económico de cobre panamá se puede percibir a través de estos cuatro es estabilidad esperanza economía y empleo creo que esas cifras hablan por sí solas pero brevemente voy a nombrar voy a decir que la mina compra el 10 por ciento del valor producido por las industrias más importantes del país impulsamos el 60 por ciento de aumento de la producción en las industrias panameñas la mina contribuye 3.5 de cada 100 dólares que se generan en panamá y cada empleo generado en cobre panamá impulsa la creación de nuevos empleos en un 300 por ciento y siguiendo la misma línea unos datos económicos relevantes sobre la cadena de valor el valor agregado que se crea en panamá representa más de 1800 millones este es el valor que se queda en panamá de todo de todo el proceso de producción distribuido en compras en el país salarios impuestos y contribuciones a la seguridad social la mina dinamiza la economía nacional a través de la relación directa e indirecta con que mantiene con las más de 1.400 proveedores que son parte de su cadena de valor con más de 580 millones anuales invertidos a la economía y esta próxima cifra me parece muy significativa o de panamá genera más que 30 mil empleos directos indirectos el 2.1 por ciento de la ocupación total del país más que 30 mil mil cobre panamá tiene un impacto notable sobre la producción nacional por cada dólar de aumento en la producción su efecto en la producción total es de 1.64 dólares en su efecto directo indirecto e inducido porque panamá es uno de los mayores consumidores en el país de bienes producidos por el agro la industria manufacturera la construcción la producción y distribución de energía y agua y el sector de almacenamiento logística y transporte en todos esos sectores es uno de los principales clientes de diferentes micro pequeñas medianas y grandes empresas que participan en el sector sea como cliente directo o como cliente indirecto y para concluir los inversionistas extranjeros en proyectos a gran escala requieren seguridad y estabilidad jurídica lo que significa reglas claras en materia laboral impuestos y facilitación en trámites en la expedición de permisos nacionales y municipales planificación a largo plazo necesitan que exista estabilidad política y económica para poder planificar con suficiente suficiente tiempo las inversiones a lo largo del tiempo y poder anticipar cambios en mercados nacionales e internacionales y coherencia de enfoque del estado la inversión extranjera de gran escala logra acuerdos con el estado que requiere que los gobiernos de turno cumplan con los compromisos adquiridos espero que esta presentación haya cumplido con el objetivo de explicarles el caso de cubre panamá como un ejemplo de la atracción de inversión extranjera gracias por su atención complacidos con la exposición del señor green agradecemos su participación el presente bloque y procedemos a abrir el periodo de preguntas y respuestas señor green los estudios indican que panamá posee una de las reservas más grandes del mundo en cobre y una de las más grandes de la región lo que representa un elemento positivo para el país considerando lo anterior en general cuáles fueron las razones que motivaron a inclinar la decisión de invertir en panamá toda vez que en dichos procesos de decisiones seguramente existieron condiciones atractivas en otros países le pido perdón pero no lo escucho voy a repetir la pregunta los estudios indican que panamá posee una de las reservas de cobre más grandes de la región y del mundo lo que representa un elemento positivo para el país considerando lo anterior en general cuáles fueron las razones que motivaron a inclinar la decisión de invertir en panamá toda vez que en dicho proceso de decisión seguramente existieron condiciones atractivas en otros países gracias señor ministro para todos cuánto invertir en esta industria en panamá fue una gran apuesta en el país y el elemento más importante fue el respeto a la seguridad jurídica de las inversiones independientemente de las condiciones del yacimiento y de hecho hay hay mejores yacimientos por otro lado la inversa como dije en la presentación las inversiones en el sector 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 minero perdón son de largo plazo de muy largo plazo así que elementos como la seguridad jurídica y la paz y estabilidad social son sumamente determinantes en la toma de toma de decisiones los grandes inversionistas internacionales como los que tienen estos contos y que son los mismos a que los mismos a que acude el estado panameño para financiar sus proyectos importantes toman en cuenta estos elementos y los siguen de cerca de tal modo que la fluidez con que podamos llevar adelante este gran proyecto es precisamente lo que los inversionistas nuestros acreedores y deudores revisen con mucha atención por ser la mayor inversión privada del país Muchas gracias señor Green Siguiente pregunta Considerando la importancia de la inversión que representa Cobre Panamá y el alcance de sus operaciones ¿Qué otras oportunidades considera que se pueden resaltar relacionadas al proyecto que beneficien diversos sectores como por ejemplo el sector turístico, agro, desarrollos ecológicos, entre otros? Bueno, creo que tocamos este tema en la presentación El estudio de impacto económico realizado por la firma ENDESA revela el impulso que le da la mina a algunos de los sectores más importantes de la economía panameña La mina compra el más del 10% de la venta de las industrias de construcción manufacturera, transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, sector agrícola tanto a pymes como a empresas grandes que forman parte de los 1.400 proveedores de cobre Panamá Les voy a dar dos ejemplos de cómo Panamá captura valor nacional a partir de este proyecto El primer ejemplo tiene que ver con Donlap Donlap viene de Donoso y La Pintada Donlap es una asociación de productores que pasaron de realizar agricultura de subsistencia hacia productores comerciales que facturan más que un millón de dólares anuales en frutas y verduras en la mina Donlap tuvo que aprender técnicas de agricultura, conservación, calidad y con el apoyo técnico de nuestro equipo de asuntos comunitarios o sea, capacitamos a estos productores y hoy en día compramos sus frutas, sus verduras y ahora su café también El otro ejemplo que pudiéramos tener es el de Liebherr la empresa alemana que fabrica los camiones gigantes los camiones mineros más grandes del mundo 30 camiones que compramos a Liebherr se ensamblaron en Colón en los puertos de Manzanillo y Cristobal con mano de obra colonense a partir de esa buena experiencia Liebherr decidió establecer una nueva sede en el país ampliando sus operaciones aquí así que Cobre Panamá entonces también es una ventana para la atracción de más inversión extranjera para el país y quisiera agregar un punto que me acabo de ocurrir y eso es que nosotros Cobre Panamá debemos ser los mejores socios del país del Estado panameño en la venta de Panamá como un destino para la inversión extranjera o sea, ya hicimos, ya tomamos la decisión hicimos la inversión construimos el proyecto estamos operando y vamos a estar por mucho tiempo no es que hicimos la inversión y nos fuimos vamos a estar operando aquí por décadas, décadas más siendo un motor de la economía y contribuyendo al desarrollo social, ambiental del país así que debemos ser los postos de Panamá del Estado en la venta de Panamá al exterior y con mucho gusto lo haremos señor Green agradecemos nuevamente su participación en este bloque y habernos presentado las oportunidades que presenta Panamá enfocados en el sector de minería que sin lugar a dudas consideramos que es una industria que tiene grandes oportunidades de crecimiento y diversión en Panamá muchas gracias señor Green un gusto, muchas gracias gracias